La educación pública es el corazón de nuestro proyecto. Muchos de nosotros pudimos estudiar porque recibimos una beca para prepararnos y salir adelante. Por eso, cada mes entregamos 1.200.000 becas de bienestar para que todos los niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria pública tengan una beca para empezar. En la Ciudad de México, con apoyos para las familias, la transformación avanza. Claudia Sheiva, Tercer Informe.